El segundo que nos ocupa es el plan de recuperación vial que yo le pediría a nuestro director de prensa que bueno lo lea y vuelvo a repetir el agradecimiento al presidente de la cooperativa eléctrica al secretario de la cooperativa eléctrica y al gerente de la cooperativa eléctrica y por supuesto a nuestro representante en la cooperativa eléctrica al ingeniero Chavero que mucho se ha preocupado y que bueno que es uno de los gestores también de este plan de recuperación vial que comenzamos a transitar o que vamos a tratar de concretar en los próximos días con la firma de este convenio Muy bien, entonces como lo ha señalado el intendente municipal procederemos a la lectura del convenio entre la cooperativa limitada de consumo de electricidad del Salto y este municipio en lo que hace a la concreción de obras de pavimento asfáltico perdón, aquí en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires Entre la cooperativa limitada de consumo de electricidad del Salto domiciliada en avenida Dardo Lafalse 296 de Salto, provincia de Buenos Aires inscripta en el registro público de comercio libro 1, folio 108, acta número 277 del 4 de junio de 1957 representada en este acto por el presidente señor Norberto Oscar Trota documento nacional de identidad 10.353.858 y el señor secretario Miguel Alberto Mercé documento nacional de identidad número 12.158.813 respectivamente del consejo de administración de la entidad en adelante la cooperativa y por otra parte la municipalidad de Salto representada en este acto por el señor intendente municipal doctor Ricardo José Alessandro documento nacional de identidad 10.353.807 con domicilio en calle Buenos Aires número 369 de Salto provincia de Buenos Aires en adelante la municipalidad convienen a celebrar el siguiente contrato cláusula primera la cooperativa ejecutará por cuenta y orden de la municipalidad la obra denominada pavimento asfáltico en barrios de Salto ubicadas en las calles asignadas a tal fin por la municipalidad en la ciudad de Salto en los términos del decreto número 1414 del 2016 y en todo de acuerdo a lo previsto en el artículo 132 inciso C de la ley orgánica de las municipalidades cláusula segunda la obra comprende tareas de preparación de base y ejecución de pavimento asfáltico en calles con cordón cuneta existente en una superficie total de 11.480 metros cuadrados cláusula tercera la obra se contrata por unidad de medida cláusula cuarta se fija un precio total de obra de 6.727.509,60 centavos siendo el precio unitario de pesos por metro cuadrado 586,02 incluyendo la alícuota de IVA este valor será vigente al mes de septiembre del año 2016 las variaciones de precios que puedan producirse al momento de la ejecución serán liquidadas acorde a las retenciones de precios que fije la dirección de Ibelidad de la provincia de Buenos Aires cláusula quinta la cooperativa realizará las tareas necesarias con materiales incluidos cláusula sexta se abonará por 30% por anticipado y el resto acorde avance de obra a 15 días de emitida la respectiva certificación de obra quedando sujeta a la efectivización de los pagos a la concreción de los desembolsos e ingresos a las arcas municipales de las sumas previstas por el fondo de infraestructura municipal de la provincia de Buenos Aires cláusula séptima el proyecto de traza y niveles es acorde a lo realizado por la municipalidad quien designará al director de obra cláusula octava la cooperativa asume la plena responsabilidad laboral por las personas que desarrollen tareas en la obra en el exclusivo ámbito de lo comentado encomendado primero decir que este es un plan muy ambicioso para llevar si Dios quiere en estos cuatro años en estos cuatro años el dinero como lo dice el contrato proviene de la coparticipación de infraestructuras de la provincia de Buenos Aires lo que se ha hecho de la Secretaría es hacer el proyecto general por 137 cuadras hoy vamos a arrancar con 14 y vamos a ver cómo empezamos entre provincia y municipio a crear los flujos para apuntar por lo menos este año llegar a 35 cuadras el proyecto de afalto esto lo quiero aclarar porque seguramente a partir de mañana van a empezar los reclamos yo quiero la cuadra yo no la quiero primero vamos a afatar en forma responsable todas las calles vamos a empezar con calles que tengan cordones cunetas ¿por qué? porque pasa cuando no tiene cordones cunetas la socavación profunda abajo del asfalto y esto implica mucho mantenimiento y una ruptura pronta segundo este plan se hizo analizado también con la gente de mi Secretaría hidráulica por el tema del flujo de agua cómo tiene que cursar para producir el menor deterioro posible en las calles colindantes tercer aspecto fue crear el cierre de barrios nos hemos encontrado en este proyecto que hay barrios por ejemplo que hay asfalto hay 4 o 5 cuadras sin asfalto vuelve a haber asfalto y eso produce no solamente el deterioro de las calles de tierra sino también del asfalto este es un proyecto que a pedido del señor Intendente se hizo de forma responsable ojalá tendríamos el dinero para hacer todo bueno esperemos que en estos 4 años de la Intendencia de Ricardo se pueda hacer hemos elegido por una cuestión también de costos y de movilidad de máquinas crear barrios no una calle acá una allá una que quedan bien con todos los barrios se van a agarrar barrios completarlos en un proyecto futuro y ya les digo se quiere hacer lo mejor posible ministerio Cabral guardia avanzada hasta bomberos voluntarios esto va entre Venida España y Croacia ahí tenemos ubicadas 5 cuadras en la 8 es la parte de atrás digamos por eso como son calles no conocidas las voy a identificar es de atrás del tanque de agua hasta la calle Corrientes y de la vía hasta la parte de Martín de Nocharles y ahí tenemos 2, 4, 6 y 9 cuadras más que eso no implica que se siga con el plan lo vuelvo a decir a medida que los certificados nosotros tenemos la autorización a través de contaduría de Ministerio de Infraestructura de hacer certificados semanales o sea que a medida que avance de obra vamos a ir certificando y el tiempo de llegada del flujo está comprometido Hacienda a que del momento de certificar hasta que se dieran los depósitos son 10 días o sea si nosotros hacemos una cadera rápida esto se va a seguir agrandando ¡Suscríbete!